Hola, gracias por acompañarnos en SofiTV, el programa de televisión por internet de sofimania.pe, el primer portal de divulgación científica y humanística del Perú. Hoy vamos a hablar de transformación y de campañas de apoyo, transformación del plástico, de las botellas de plástico, el reciclaje de las botellas de plástico para transformarlas en tela, en tela que puede ser utilizada como en este caso, miren, este bolso que dice yo fui botella, aquí al costado dice las tres botellas de plástico de 2,5 litros usadas en esta bolsa habrían tardado de 100 a 1000 años en degradarse. Así como estas botellas, también fíjense, cartucheras, que genial, una cartuchera también que dice fui botella de plástico, mochilas, mochilas completamente hechas de reciclado de botellas de plástico y hoy en día frazadas como esta que les estoy mostrando ahorita. Estas frazadas han sido hechas de las botellas de plástico que han sido recicladas de esa manera y que es una campaña que está promoviendo el Ministerio del Ambiente aquí en el Perú. Le damos la bienvenida a Miriam Arista, coordinadora del MINAM en gestión ambiental de residuos sólidos. Gracias por acompañarnos, Miriam. Gracias a ti, Claudia, por la invitación que nos da en este momento, mediante la cual podemos transmitir al público las actividades que viene haciendo el Ministerio del Ambiente para promover el reciclaje de los residuos sólidos. ¿Desde hace cuánto ha empezado esta campaña de reciclaje de botellas de plástico en tela? El MINAM viene ya implementando una serie de políticas y líneas de acción para promover prioritariamente el reciclaje de los residuos y la disposición final segura. En ese sentido, una de nuestras líneas de acción es precisamente el reciclaje de las botellas de plástico. Venimos haciéndolo ya hace buen tiempo, en el cual hemos generado diversos productos para... Pero esa idea, la de estos productos, ¿hace cuánto que la están promoviendo? Hace ya, desde el año 2010. 2010, o sea, es el tercer año. Exacto, venimos trabajando con programas, por ejemplo, de segregación de la fuente, en los cuales muchos municipios, más de 200 municipios, ya separan los residuos. Eso es la segregación de la fuente, que se separe en la fuente, en las viviendas. Exacto, separan botellas, papel, tetrapán, diversos residuos que pueden aprovecharse. ¿Y el MINAM qué hace? ¿Recoge, físicamente tiene, o contratan, o subcontratan, o hacen alianzas con alguien que recoge estas botellas de plástico y dónde se procesan? Lo que hace el MINAM es promover que la ciudadanía empiece a separar estos residuos, que luego pueden utilizarse en un proceso productivo. Por ejemplo, estas botellas de plástico se pueden transformar en tela, ¿no? Hay diversos... La mochila que enseñaste, por ejemplo, ese tiene un proceso un poco más elaborado. Este hay que triturar, por ejemplo, la botella de plástico, elaborar las escamas, que es un peletizado, y se prepara el hilo, el hilo de textura de la misma botella, y luego, a través de un tejido textil, se hace la tela. O sea, las botellas son trituradas mecánicamente, hasta que queden... ¿En qué forma? Como unas escamas. Como escamas, ya. Y luego, se procesa a través de un proceso térmico y se elabora un hilo, igual que toda la tela, y se teje. Por esto, esta textura es como una tela. Este es diferente, este se peletiza... La parte de acá es un poco más dura, ¿no? Claro, este es otro proceso. Este es un poco más sencillo, porque las escamas solo se hacen a través de un prensado térmico y se prepara esta fibra. Ya. Entonces, este es más sencillo. No se tiene que convertir en hilo. No, en hilo ni hacer el tejido. Eso que es más tela... Es más elaborado. Claro, claro, esto es muy similar a la tela. Hoy en día, no sé si has visto también que hay jeans elaborados con material de botellas, ¿no? Impresionante. Y aparte de, bueno, de haber reciclado, ¿también tiene alguna otra ventaja de impermeabilidad, por ejemplo? Porque, por ejemplo, esta parte pareciera algo impermeable. Bueno, no, en ese sentido, ¿no? Ah, ya. Solo preguntaba. Bueno, y entonces, además de lo muy interesante que están ustedes promoviendo, claro, ustedes esto lo hacen como una suerte de muestras de lo que se puede lograr. Exacto. No es que estén promoviendo hacerlo a gran escala. No, 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 no. No, pero sí promovemos que pueda utilizarse residuos como materia prima en un proceso. Claro, y además es, digamos, una forma también de darle la información a alguien que pueda tomarlo como un emprendimiento, ¿no?, de negocio. Exacto. Actualmente, ¿dónde, quiénes realizan estos materiales? O sea, ¿hay más de una empresa? ¿Son varias? Están iniciando recién el emprendimiento de algunas empresas para elaborar este tipo de material, ¿no? Una de ellas es la que está promoviendo precisamente esta tela y con ella estamos trabajando en una campaña de solidaridad, por ejemplo. ¿Cómo se llama la empresa? La empresa se llama Hepsim. Ya. ¿Ellos se dedican normalmente a qué? ¿Al reciclaje en general? No. Ellos procesan frazadas, por ejemplo, material textil. Ah, procesan material textil. Esa es su principal actividad. Entonces, con ellos ustedes han iniciado esta campaña que es Abrígate Perú. No sé si tenemos ahí la foto de las fiches. Es una de las empresas con las cuales nos está apoyando para esta campaña, porque son varias las empresas con las cuales estamos trabajando. Claro, ahí si ven, por ejemplo, el afiche del Ministerio del Ambiente dice Reeduca, Abrígate Perú, y ves cómo las botellas son recogidas y luego procesadas para terminar siendo esas frazadas que les acabo de enseñar. Ahora, ¿la campaña es de cuándo a cuándo y qué tipo de botellas se pueden alcanzar y en dónde? La campaña comienza el 19 de agosto y culmina el 25, el siguiente domingo. Durante todos estos días hay diferentes puntos de acopio. Los principales son cinco parques zonales, el parque Sincherroca, el parque de la exposición, entre otros que están allí, pero... ¿Correcto? Claro. Entonces... ¿Empieza el 16 o el 19? El 19. Estamos iniciando el lunes 19, sí, ahí hemos corrido un poco la campaña. Ya, perfecto. Y entonces, ¿la gente puede buscar esos centros de acopio en dónde? Los principales son esos parques zonales, pero también muchos municipios nos están apoyando y ellos están generando puntos de acopio, ¿no? Y llevo mis botellas de plástico de cualquier tamaño, lavadas, preferiblemente. Pueden ser de cualquier tamaño, sí, lavadas. Hay que aplastarlas o darles la vuelta como un tornillo para poder reducirlas y poder... Llevar más. Llevar más botellas, exacto. Es la botella limpia, hay que quitarle el líquido. La tapa. La podemos colocar la tapa también y empezamos a recopilar la mayor cantidad que pueden. ¿Y a dónde? ¿Cuántas frazadas planean hacer y a dónde las van a mandar? Una frazada podemos elaborarla con 45 botellas. A ver, esta, por ejemplo, que es una frazada para una cama... Es una frazada de plaza y media, tiene un peso aproximado de un kilo 300 gramos. ¿Y se hace con cuántas botellas? 45 botellas. ¿De qué tamaño? De 2.5 litros. De 2 litros y medio, perfecto. Ok. ¿Y qué van a hacer con esas frazadas? ¿A dónde van? Esas frazadas las vamos a llevar a Puno, por ejemplo, a una de las ciudades de Puno, en las cuales la zona tiene mucho frío, zonas de friaje, para ayudar a esta población que en estos momentos está muy necesitada, ¿no? Bueno, es una excelente iniciativa realmente del Ministerio del Ambiente. Los felicitamos, Miriam, por haber tenido esta genial idea de juntar lo que es reciclaje, también que se involucre la ciudadanía en un tema que termina siendo de solidaridad para con otros peruanos que sufren las inclemencias del clima. Claro, y sobre todo precisar que esto es parte, un producto de una campaña que ya hemos iniciado en el mes de junio, justo el Día Mundial del Ambiente, el 5 de junio, comenzamos una campaña Reeduca, se llama Reeduca con el cambio, en el cual comenzamos en colegios para generarle cambio de hábitos en los niños que empiecen a recuperar, a reciclar residuos, ¿no? Y también cambiar hábitos, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias. Y este es el segundo producto. Muchas gracias y felicitaciones. Ya lo saben, del 19 al 25 de agosto busquen dónde llevar sus botellas de plástico y van a poder contribuir a que se transformen en frazadas para el friaje en Puno y otras partes del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.